muchas gracias por continuar con nosotros estamos con un tema interesante y de verdad que pues nada más es sugerimos verdad lo que puede hacer con los métodos anticonceptivos este programa que hay entre nosotras y pues gracias por estar todavía con nosotros vamos a leer todavía unos mensajitos que nos acaban de llegar para continuar y concluir con el tema reciban saludos desde Moscú como cada fin de semana sintonizándoles aquí qué excelente tema aquí lo que se hace es hacer la conciencia en la vasectomía sin cirugía tenemos en mente que es la mejor solución a la sobrepoblación no deseada y se ha tenido un gran éxito ya que lo más seguro sin retroceso eso se hace aquí en Rusia saludos de su amiga Fyodorovac y camarada y Stanislavski muy bien que padre sí efectivamente aquí también se está haciendo tratando cada vez de hacer conciencia para los permanentes tanto TV como vasectomía a veces es muy difícil porque en México tiene mucho el no sé el hombre a ser más machista yo creo que es muy diferente en Moscú entonces a veces es más difícil hacer que el hombre vaya a operarse por todos los mitos pero cada vez cada vez se está haciendo conciencia y el hombre de alguna manera porque es muy sencillo el hecho de que sea no cirugía es igual aquí la misma técnica porque nada más cortas abres un espacio específico y sacas el conducto lo cortas lo anudas y se acabó entonces es realmente no cirugía no es como llamar la cirugía como tal y es una técnica muy accesible muy sencilla el hombre también se va es más fácil hacerlo en el hombre que la mujer incluso pero ahorita aquí en México es más difícil convencer al hombre que a la mujer pero cada vez primero Dios se debe ir cambiando esa idea para ayudarnos porque también digo ir creciendo la población y sin medida es algo muy importante no no hay más que nada que cualquier decisión que tomemos con que sea con mucha responsabilidad así lo que estás haciendo les escucho aquí en mi casa en Tlatelolco soy un sur radio escucha el profesor Daniel Aguirre Cortines ojalá y el mexicano tuviera la decisión de saber usar los anticonceptivos no lo creen ustedes maestras porque ya el fragor al fragor de la calentura ni se acuerdan y es donde demuestran su irresponsabilidad no pues muy sencillamente sí y eso viene de antes o sea en el momento que llegó ahí el deseo y están a lo mejor en el ambiente pero eso no fue en ese momento de manera súbita ya hubo previo un preámbulo entonces ahí es tanto el hombre la mujer deben de llevar una consejería de qué usar para no verse en ese momento no pues es cierto en ese momento ahí donde vas a conseguir sí claro pues no entonces bueno al cabo no pasa nada me tomo la pilda de emergencia por eso viene el uso exagerado de la píldora así es ahí está ahí tenemos ya una razón felicitaciones por el programa son maestras que bien que trata este tema de los anticonceptivos es necesario que los seres humanos los supiéramos usar pero es falta de responsabilidad no usarlos por eso les recomiendo hacerse la septomía y así endulzan sin engordar y problemas resueltos su amiga luz de lo claro así claro que sí es un problema para la mujer así así es bueno pues qué te parece si este nada más puntualizamos recomendaciones que nos quieran de las recomendaciones importantes es antes de usar cualquier método es acudir a una cita de primera vez para consejería de saber cuál método siempre que te designen el método o la opción de método bueno tú decides al final si ese te gusta o no dependiendo de las ofertas que te dé tu médico y siempre siempre estar al tanto de lo que tú sientas y documentárselo a tu médico para cualquier factor de riesgo poder tratarlo prevenirlo evitarlo cambiar si es necesario algún método y siempre seguir las indicaciones de uso si hay alguna duda por muy sencilla que sea o que dices ay cómo le voy a preguntar eso no sé por ejemplo algunos métodos como el parche o la misma pastilla el anillo te pueden hacer que evites la menstruación si tienes una salida a la playa la fiesta o algo puedes evitar tener una regla agregando sin descanso y empezando otro método otro otra secuencia de ciclo entonces todas esas dudas es preguntarlas decir qué debo de hacer y ante cualquier síntoma siempre hacerlo saber para que el médico sepa cómo ayudarte y cómo evitarlo entonces siempre 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 es acudir yo creo que es súper básica tuvo tu cita de primera vez para aplicar esa consejería si hay algo muy importante en cuestión cuando se están usando hormonales generalmente siempre es en edad reproductiva y el hormonal a pesar de todos sus demás factores que puedan ocasionarnos dolor de cabeza náuseas todo nos baja los niveles de ácido fólico eso es algo muy importante entonces todas las mujeres que estén en edad reproductiva que estén empezando con su método de planificación hormonal sea parche implante diul que sea deben de agregar ácido fólico a la par digo por qué porque es 99 por ciento de seguridad tienes el 1 por ciento si deplete los ácidos el nivel de ácido fólico hay riesgo de trastornos de estructura en los bebés por si hubiera algún embarazo entonces siempre siempre es necesario agregar el ácido fólico para evitar que disminuya nuestro cuerpo y cuando ya decidas buscar el embarazo que tengas unas reservas adecuadas eso es importante siempre mínimo el ácido fólico agregarlo cuando se estén usando los hormonales qué bueno es importante que que lo tengamos ahí verdad siempre si son amistad para de noche que no olvidar tomar inclusive creo que es bueno para cualquier mujer cualquier mujer sí de hecho hay que quitar la idea de que solamente el ácido fólico es para la mujer embarazada no es verdad y que incluso para la mujer todos los que seamos seres humanos y que tengamos dna debemos de tomar ácido fólico junto con todos los suplementos y todo lo que podamos incluir en nuestra dieta el ácido fólico es muy importante para la estructura del dna estabilizar para estabilizarlo evitar riesgo de diabetes hipertensión todo eso junto con otras cosas pero el ácido fólico es fundamental por eso hombres mujeres jóvenes ya de la tercera edad como sea usar ácido fólico porque nos van a ayudar a nivel molecular a qué tal es importante todos podemos tomar en auto indicación voy a retomar una que nos comentó hace un momento es importante es importante que siempre que nos antes de pedir el consejo a alguien veamos a quién se lo vamos a pedir qué importante es que lo hagamos alguien a un ser querido nuestra madre una amiga una tía que tú sabes que es fiable no cualquier persona con la que puedes tú puedes acudir y que te dé consejo y qué bueno que sea que te acompañen que no nada más tener consejo te acompañen con el médico con el especialista y juntas hagan las preguntas que que tienen todo aquello la que tengan duda si algo no les queda claro pues por qué no a ese lugar si es el lugar para disipar todas sus y preguntar porque muchas veces se quedan con la duda y nunca jamás preguntan eso es algo que yo también les digo a mis pacientitas preguntas tienes mis datos tienes todo a lo mejor ahorita no te acuerdas o no sabes qué preguntar si te surge la duda después házmela saber y la aclaramos para ayudarnos a esta retroalimentación excelente mayra voy abusando un poco más de de tu visita acabas de tocar un tema muy importante algunos de los suplementos alimenticios que nosotros podemos consumir conforme va avanzando la edad no todas estamos en la etapa de la juventud como tú como tú lo estás pero habemos otras mujeres que también requerimos de suplementos alimenticios algunos son para una etapa de nuestra vida que ya viene siendo en la edad adulta pero tenemos otra edad más jóvenes podemos empezar a consumir alimentos alimenticios de hecho desde antes ahorita es algo que está cambiando mucho en la cuestión de los suplementos digo hay infinidad en el mercado no todos son igual de buenos como todas las cosas que hay si vas a la farmacia te encuentras un montón y dices cuál es el que debo de consumir o cuál es fiable entonces ahora ya cada vez también el uso de los suplementos viene con no sé artículos documentos que te dicen y te avalan en comparación con otros cuál es mejor en base a qué entonces es muy importante saber cuál escoger y ahora eso es lo que está cambiando también en cuestión de cuando iniciar un suplemento prácticamente el por ejemplo una mujer embarazada que es el obligado tenerlas con suplemento mínimo vitaminas minerales el ácido fólico el ácido omega 3 y el calcio es así como fundamental porque porque el desarrollo del bebé que si no le das tus suplementos pues él lo va a agarrar de tu cuerpo y la que va a tener repercusiones después va a ser la mujer entonces desde ahí prácticamente el bebé está consumiendo suplementos desde el nacimiento o sea no desde el nacimiento desde la formación desde que está ahí y lo ideal ya así en una utopía ideal sería que empezarás mínimo tres meses antes de planear un embarazo el que ya te portes bien y empieces con suplementos para asegurar que tu cuerpo tenga todo lo que necesita para soportar un embarazo en cuestión de nutrición pues prácticamente no hay una edad que digas a de los tales a tal edad voy a empezar no generalmente hay cosas o indicaciones hay vitaminas específicas para los niños en la etapa del año en delante que se pueden usar a eso lo que requiere ese niño no requieren lo mismo que nosotros pero hay vitaminas y minerales para ellos en la etapa de la infancia el omega 3 prácticamente es importantísimo que se empieza a dar desde que se es un fetito y que se pretende usar todo el tiempo entonces ahora dices bueno como como digo de un año nada más me lo tomo dos años no mientras respiramos mientras estemos vivos los suplementos son importantes y porque ahora son importantes porque la calidad de la nutrición es deficiente cada vez no sé comidas rápidas o las prisas ya no comes bien comes lo primero que te encuentres en la calle muchas calorías muchos carbohidratos muchas grasas o aunque digas no yo voy al mercado y compro mis verduras mis ensaladas me las como muy bien pero esas esas verduras tienen hormonales tienen pesticidas tienen insecticidas están regadas con aguas negras tienen contaminantes entonces cómo hacer justamente lo retomar un poquito lo que estamos haciendo a la tierra toda esa contaminación que estamos vertiendo en ella se nos regresa en los alimentos lamentablemente entonces cómo hacerle bueno primero es tratar de no contaminar lo que ya no podamos quitar pues es ayudarte el cuerpo para que se defienda y cómo se va a defender con los suplementos alimenticios que forman antioxidantes que son esas sustancias libres que se ocasionan por el hecho de la respiración la digestión el metabolismo se producen como cosas que nos van a dañar si están ahí libres entonces la vitamina o el antioxidante que actúa como que es una vitamina y actúa como antioxidante va a agarrar esas sustancias para evitar el daño en las células y evitar el envejecimiento celular si nosotros evitamos ese envejecimiento celular lo vamos a manifestar con la buena función de todos nuestros órganos tanto la piel porque la piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo entonces vamos a manifestar vitalidad y estar funcionando bien vamos a tratar de controlar siempre bien nuestras grasas todo entonces ahora cada vez es muy importante el adicionar a nuestra dieta de hecho la indicación es que sea en el desayuno comida y cena el agregar suplementos para enriquecer tu propia comida entonces es bueno documentarse cuáles son los adecuados para saber cuál consumir mi pregunta es te decía hace un momento yo de repente busco algo necesito yo siento que mi organismo requiere de algún suplemento porque porque lo que como no me sentirme bien me sigo sintiendo cansada supongamos que soy una persona este sana porque obvio es que no voy a tomar vitamina sino más por no más supongamos una persona sana que no que no requiero de estudios para revisar qué es lo que tengo no pero suponga que es que es lo que tengo yo que consumir pretendiendo que no tengamos ninguna patología vitaminas minerales ácidos omega 3 calcio que el calcio como regla debemos de empezar a consumir ya habitualmente a partir de los 30 años la coenzima q que es un cofactor para la energía celular que en teoría lo producimos después de los 25 años empieza a disminuir la producción de forma natural en el organismo entonces necesitamos suplementarla los omega 3 son ácidos grasos esenciales no los producimos nosotros los obtenemos de la dieta entonces si no consumimos adecuada cantidad y calidad de omega 3 debemos de tenerlo en la dieta y por ejemplo ya cosas específicas para cuidar articulaciones hay sustancias glucosaminas conditinsulfato silicio que ayuda a la formación y regeneración de cartílago o hay otras moléculas como vitamina c el extracto de uva que son bioflavonoides que nos ayudan como antioxidantes y ayudan a la circulación periférica corazón cerebro todo o hay no sé componentes enzimáticos para para estómago que nos ayudan a digerir los alimentos y que nos podamos absorber mejor los nutrientes son enzimas digestivas o están los probióticos que esos no hay edad o sea realmente dices bueno de cuando cuando las empiezo a tomar si tú quieres ayudar a prevenir que puedas tener un problema empiécele desde que puedas prácticamente empezar con con por ejemplo suplementos de enzimas las enzimas también las produce las llega unas a producir el organismo y otras las obtenemos del alimento si no tenemos un alimento de calidad no vamos a tener enzimas adecuadas por eso cada vez más las intolerancias o que las distensiones o que colitis o que gastritis o que indigestión porque cada vez el organismo pues está expuesto a muchas sustancias que no puede procesar y que las enzimas no pueden actuar entonces necesitamos ahí agregar esos compuestos básicamente de los que dices bueno con la edad es después de los 25 años coenzima q después de los 30 años el calcio durante toda la vida desde que digas voy a empezar y